Hola una vez más amigos de la Esfera Humana, bienvenidos a Orbital Operations, soy Gravity Pool y hoy vamos a hablar un poquito del satélite que tuvo lugar este final de semana en la comunidad valenciana en Castellón, en la tienda Dice Wars que nos acogió durante todo este final de semana para una sesión maratoniana de Infinity durante el sábado de domingo y donde una vez más se dieron cita con sus mejores galas, los mejores jugadores de la semana. Los jugadores del panorama nacional, pudimos ver las caras de muchos de los grandes de las listas del ITS una vez más a competir por otro de los grandes premios de la temporada, esa posibilidad de adquirir una plaza para el interplanetario y pues yo estuve allí junto con el equipo de Barcelona, con el Siltin Barcelona, nos desplazamos unos cuantos para allá y bueno vengo una vez más a contaros mi impresión del satélite y bueno pues como fueron un poquito las partidas, daros una idea de cómo se desarrollaron y bueno en primer lugar como siempre agradeceros muchísimo 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 el cariño a todos los que nos resistéis no sólo al Siltin, sino que muchos os acercasteis a mí para pedirme fotos, para agradecerme los vídeos de Transfondo, para agradecerme los vídeos para aprender a jugar más del jugador que me dijo es que yo había dejado el juego y volví al juego por tus tutoriales y tal, que me gustaron mucho o porque veo tus vídeos de tácticas y tal y me gustan mucho entonces una vez más muchísimas gracias a todos, esto lo hago por vosotros la verdad es muy agradecido y como siempre pues bueno estos momentos de estos satélites, esta oportunidad para encontrarse con todo el mundo, irse a tomar una cerveza, hablar de Infinity, comentar todo el panorama del juego es lo que hacen grande a este juego, no es la comunidad, más allá de el estado del juego, más allá de cómo te pueda gustar o no te pueda gustar el estado actual del juego, realmente la comunidad de Infinity es una maravilla, es algo sensacional y es una de las cosas que tenemos que luchar por mantener en este estado tan amistoso y tan agradecido, ¿no? de realmente pasar tiempo juntos, que es lo que se disfruta en la comunidad, ¿vale? Pues dicho esto, antes de empezar a hablar del torneo en sí, quiero haceros un poquito de previa de cómo se desarrolló el pretorneo porque pasaron unas cuantas cosas divertidas, para empezar el día límite para mandar las listas para el torneo de Infinity, bueno yo por cierto fui con Bakunin, ¿vale? sabéis que es uno de los ejércitos que normalmente acostumbro a jugar cuando voy a jugar un poco más competitivo, ¿vale? Normalmente o juego Nómadas o juego Bakunin, que son mis dos ejércitos, digamos, que controlo más, que me siento más cómodo jugando, obviamente que juego casi de todo, ¿no? Pero con esos dos ejércitos, eso es cuando voy a jugar un poco más en serio o por lo menos más rápido, ¿vale? para no hacer a mis rivales perder tiempo, más que nada porque me sé los perfiles casi de memoria, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo que tú estés jugando con un army y que tengas que estar buscando, ay, ahora no me acuerdo cuánto tenía de fuerza, ahora no me acuerdo cuánto tenía de voluntad, tal, pues simplemente es un juego más cómodo, ¿no? Y se daba el caso de que la fecha límite para enviar las listas para el carajillo challenge era, pues nada, la semana pasada, mediados de la semana pasada. Y aquí en Cataluña, no sé si os sabéis, pero bueno, yo soy profesor de bachillerato, ¿no? Que es el nivel superior a la enseñanza secundaria para los amigos que nos veis desde el ATAM. Y para los que nos veis de fuera de Cataluña en particular, aquí en Cataluña hay una cosa que se hace en bachillerato que se llama el trabajo de investigación, que es como una especie de trabajo de fin de curso que hacemos los alumnos de segundo de bachillerato, y que esto en el resto de España no se hace. Pero la semana pasada era la fecha de entrega de estos trabajos, entonces yo como profesor, como tutor de bachillerato, pues tenía mucha carga de trabajo. Entonces a la hora de tener que mandar las listas dije, mira, da igual, voy a ir con alguna lista que sé que funciona y que no voy a tener que estarme comiendo la cabeza y la mando, ¿no? Básicamente miré las misiones y dije, ah, bueno, son estas misiones, pues bueno, con estas listas que ya tenía hechas de retorneo, pues me va bien, ¿vale? Y mandé las listas de Interplanetario, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que mi memoria me jugó una mala pasada. ¿Por qué yo pensaba que las listas de Interplanetario eran otras? Las listas que yo pensaba que estaba enviando, pensaba que estaba enviando las listas del torneo de la esfera murciana del año pasado, ¿vale? Porque en ese torneo yo llevaba una lista de línea de frente muy potente que me gustó mucho, que tenía muchas órdenes. Era un core de rayos y luego un haris con guavara y un par de custodias y tal. Pensaba que estaba mandando esas listas, ¿no? Y entonces yo las mandé pensando, ah, pues eran las listas del Inter. Pero no, no eran las listas del Inter, eran las listas de la esfera huertana, ¿no? Y entonces a la hora de ir a hacer la maleta, digo, bueno, pues voy a abrir las listas, voy a meter las miniaturas en la casa. Y entonces empiezo a mirar, digo, coño, Robin Hook, yo no recordaba llevar a Robin Hook en la lista. Y luego cuando fui a ver, digo, oye, yo llevé a Robin Hook al Inter. Y sí, efectivamente, llevé a Robin Hook al Inter, ¿de acuerdo? De hecho, tuve una partida contra Hiro en la que Robin Hook fue bastante importante. Pero yo lo había olvidado completamente. Cosas de que ya llevaba varios meses jugando otras cosas y se me olvidó, ¿vale? Entonces, resumen, yo me fui al torneo con unas listas que no eran las que yo creía que había montado para el torneo, ¿vale? Y luego, pues obviamente, nos encontramos con el equipo de Barcelona, nos juntamos todos en el coche, empezamos a bajar hacia Castellón, ¿no? Son unas tres horitas de coche desde aquí, más el paseo por Barcelona para recoger a todo el mundo. Nos juntamos, pues, a algunos de los habituales de la comunidad. Sir21 estaba ahí, estaba Ouroboros del canal de al sur de la esfera también. Marina y Marc también, que últimamente están haciendo ruta por todos los satélites. Y además son infames por arrasar con todos los ticbalanc de la tienda de Corvus, ¿vale? Y estaba Juárez también, de la comunidad aquí de Barcelona. Papu, otro de los importantes pesos pesados del ITS, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, fue un buen grupito de gente, ¿no? Y nosotros íbamos cinco en el coche. Íbamos todos, menos Marina y Marc, que fueron por su cuenta. Y en el viaje de ida, pues, bueno, lo típico, ¿no? Empezamos a comentar entre nosotros. Y, bueno, va, ¿qué es lo que esperáis sobre el torneo, no? ¿Qué es lo que vais a encontrar? Porque hemos visto, habíamos visto ya en las estadísticas previas a Ouroboros, le gusta mucho sacar estadísticas de los torneos y tal. Habíamos visto que había mucho, mucho SSO, lo cual era una sorpresa, ¿no? No era lo que esperábamos. Y vimos que había bastante EC también. Entonces, bueno, EC ya es algo que te esperas que haya bastante en los torneos. Pero realmente nos sorprendió que hubiera más SSO que SSA, por ejemplo. Y, bueno, empezamos a comentar, ¿no? Lo que podíamos esperar, cómo íbamos a parar los osos y tal y demás. Y de repente, no sé quién fue, que se le ocurre decir, joder, pues, esto daba para un buen podcast, ¿eh? Y dijimos, hostia, pues lo podríamos grabar, ¿no? Y en ese momento salta Guille, oye, pues yo tengo unos micrófonos en el maletero. Y en esas que nos paramos un momento en la gasolinera, sacamos los micrófonos y nos fuimos el resto del viaje grabando, ¿vale? Hay que decir que, no sé si eso sabéis, pero el viernes estaba cayendo una tromba de agua brutal, ¿vale? Entonces, básicamente, tenemos un megapodcast grabado de como dos horas de trayecto en coche entre Barcelona y Castellón, en que estamos discutiendo de toda la previa del torneo, mientras de fondo se oye una tromba de agua y los parabrisas del coche, ¿vale? No sé si de todo eso va a quedar algo que se pueda salvar y que se pueda realmente editar. Me gustaría mucho, Guille me imagino que cuando tenga tiempo libre se pondrá a echarle un ojo a ver si conseguimos salvar algo de toda esa grabación, pero sería muy guay que pudierais llegar a escucharlo en algún momento, porque fue muy entretenido estar comentando entre todos jugadas y demás. Y bueno, nos hizo el viaje muy ameno, ¿no? Bueno, pues dicho esto, llegamos allí a Castellón, pasamos una buena primera noche y al día siguiente ya, pues a las nueve y poco, ya estábamos ahí en la tienda que iba a hacer los honores de ser la anfitriona del evento. Por cierto, una tienda preciosa, ¿vale? A nosotros, hay que decir que nosotros, la comunidad de Barcelona, tenemos un problema, es que últimamente nuestras tiendas aquí están cayendo como moscas, ¿de acuerdo? Entonces cuando vamos fuera y vemos una tienda, joder, grande, bonita, bien iluminada, con stock de muchos productos diferentes, pues es una gozada, ¿vale? La tienda era Price Wars en Castellón, ¿vale? Fantástica, ¿de acuerdo? Si vivís cerca, os recomiendo pasar algún día, hacer una visita, porque realmente a mí me gustó mucho. Tenían stock además de juegos que no son habituales ver en las tiendas, como por ejemplo Conquest, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en Barcelona, Conquest yo no había visto en ningún lado. Y me hizo gracia muchos juegos de mesa también. Y bueno, además los chicos de la tienda, fantásticos, todos ellos súper atentos, nos informaron de un montón de juegos, nos presentaron miniaturas, bueno, una maravilla, una maravilla, ¿vale? Bueno, dicho esto, empezamos ahora sí con los emparejamientos del torneo, ¿de acuerdo? Y sale mi primera ronda, voy a estar jugando la misión de línea de frente contra Dat Classic, contra el que ya había jugado también en el torneo de la esfera Ward Tanner, uno también de los clásicos del panorama español de Infinity, jugador de Valencia, ¿no? Del equipo de los Nanopulsers de Valencia. Y vamos a echar un poquito de vista aquí en la mesa que jugamos, ¿vale? Voy a abrir por aquí para que la veáis. A ver si la podéis ver aquí. Vale, pues esta fue la mesa en la que jugué con Dat Classic. Él estaba jugando Hasassin, ¿vale? Y yo estaba jugando Bakuni, ¿vale? Me acabo de dar cuenta que no he abierto aquí el programita para iros marcando las líneas de tiro y demás. Vamos a dejar que se vaya abriendo aquí mientras os explico. Como veis, la mesa era una mesa con mucha escenografía de Warhammer, pero aún ya sí se jugaba bastante bien, ¿vale? Bueno, pues los típicos edificios estos de ruinas de Warhammer, pero aún ya sí muy correctos. Suficientemente cargado de escenografía para que no fuera un patatal y suficientes accesos, ¿vale? Para que fuera jugable, ¿vale? Podéis ver que en muchos lugares pues tenían escaleras puestas y tal. Entonces no era simplemente las ruinas, ¿vale? Fue una partida bastante interesante. Básicamente aquí yo decidí ir primero a unas sabiendas de que cerrar era mala cosa, ¿vale? Bueno, decidí, de hecho no, al revés. O sea, The Lasting me hizo ir primero, ¿vale? Más que nada porque quería tener una idea de que podía encontrarme un poco delante, ¿no? Le hice desplegar y tal, y él me hizo ir primero. Bueno, ¿qué pasa? Fue una misión un poco curiosa porque yo sabía, bueno, en línea de frente, Hassassin tiene mucho ventaja con el tema de los Fidais, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, es una misión en la que hay que controlar tres franjas. Y, claro, si la franja que más puntúa el rival ya te puede meter uno o hasta tres Fidais, ahí pues tiene muchas posibilidades de que como no lidies con ellos no puedas girar ese marcador, ¿vale? Entonces, yo cuando empecé la partida intenté desplegar muy conservador, ¿vale? Porque The Lasting se repartió, como él la había desplegado primero, él se repartió a lo largo de todo su despliegue porque él no sabía que le iba a desplegar yo. Entonces, mi plan para la partida fue intentar minimizar la cantidad de contacto que yo tenía con su ejército porque yo iba a ir primero, ¿vale? Entonces, yo tenía que intentar romper su despliegue por el lado más débil para sacar ventaja porque esta es una misión en línea de frente que o le metes al rival una hostia muy grande o el que va segundo siempre tiene ventaja, ¿vale? Entonces, mi plan era hacer los clasificados, que hay cuatro, que no es tontería, ¿vale? Hay muchos clasificados en juego y romper el despliegue si fuera posible, ¿vale? Entonces, yo lo que hice fue acumular todo mi despliegue, casi el 80% de mis tropas, en esta esquina de aquí, ¿vale? Para intentar salir full fuerza por aquí, ¿vale? Y porque además también vi una oportunidad interesante para atacar y es que Datlassic me dejó aquí un pulso flash y en este edificio estaba su teniente aquí arriba, ¿vale? Sabéis que las quimeras son inmunes al pulso flash porque tienen inmunidad total y tienen trepar plus, así que la quimera podía, si conseguía una buena oportunidad, moverse por aquí ignorando el pulso flash, trepar y matar a su teniente, ¿vale? Entonces, ese era mi plan de partida, ¿vale? Intentar primero asegurar clasificados, luego ver si lo conseguía dejar por lo menos un turno en pérdida que me permitiera ganarle suficientemente ventaja de puntos para luego controlar las zonas, ¿vale? Entonces, Datlassic lo último que hizo fue ponerme un Fidai aquí, ¿vale? Y yo me había dejado en reserva una quimera especialmente para ir a cazar a cualquier Fidai que me guardara como último, ¿vale? Entonces, mi primer turno fue básicamente ir a cazar al Fidai porque sabía que si se lo dejaba ahí hasta el final de la partida, ese cuadrante iba a ser complicado quitárselo. Entonces, mi primer turno básicamente fue cazar eso de ahí y intenté mirar qué líneas de tiro había que pudiera valer la pena, pero como yo ya había perdido dos órdenes con que me las había quitado él y que me lo había escondido casi todo, no valía la pena yo ir a cazarle, ¿vale? Entonces me dediqué a hacer todos los clasificados que pude en aquel momento, ¿vale? Tenía algunos clasificados de hackeo y algunos de marcar edificios, cosas de estas, ¿no? Y le maté a un Dailami tontillo que había por ahí, ¿vale? Y poca cosa más, ¿vale? No salí de mi despliegue. De hecho, cuando tenía cuatro órdenes o así, ya me di cuenta que es en plan de, si voy para adelante, todo lo que mande para adelante estará muerto. Contra un jugador novato quizás le dejo un core aquí en medio de la mesa, pero contra un jugador que sabe, si le dejo un core aquí en el turno 1, en el turno 2 ya me he olvidado de él, ¿vale? Entonces intenté ser muy conservador en ese sentido y me replegué todo. Al final de mi turno estaba otra vez en mi posición inicial, ¿vale? Simplemente había puntuado todos los puntos que podía puntuar y había vuelto posición inicial, ¿vale? Dan Lasik, pues, se tiró bastante para adelante, ¿vale? Eso le obligó a venirse más para adelante a buscarme, ¿vale? Tuvo que venir con su pieza principal de ataque, que era un Sunduk Boot, ¿vale? Que básicamente empezó a moverse por aquí y a buscarme líneas de tiro. Me picó a algunas piezas pequeñas, a algún Morlock, a este 0 que estaba por aquí, ¿vale? Este 0 además era un 0 con mina SM y cogió al Sunduk Boot ahí a traspiés, pero acabó esquivando el electromagnético, entonces se salvó, ¿vale? Pero bueno, en general fue una partida bastante de toma y daca, bastante correcta y en que no nos matamos tanto. Él me mató un poquito más a mí que yo a él, pero tampoco nada exagerado, ¿vale? Básicamente yo había muchos objetivos también que dependía de médicos e ingenieros. Entonces mi segundo turno fue salir con todo el Core de Riot a toda esta zona de aquí y me quedé aquí haciendo varios objetivos que tenía, ¿vale? Que si cargas D con Fiddler, que si otro objetivo con un personaje veterano en el despliegue enemigo y tal. Pero una vez más no me quise quedar aquí por miedo a lo que pasaría en el último turno, ¿vale? Y pues obviamente Datlasic hizo lo propio también. Me avanzó el Haris por aquí en medio. Él tenía un Haris aquí detrás en el que llevaba Leila Sharif, si no recuerdo mal, con, iba a decir, un Mujip lanzacuetes. Y, ¿cuál era la punta de lanza? Ahora no me acuerdo si era el de la HMG, no sé si es el Gobat, HMG, creo que es. ¿Vale? Entonces era un Gobat, Mujip y Leila, ¿vale? Entonces, bueno, él se vino para aquí en medio, estuvo matándome hackers aquí con Trinities y demás. Estuvimos en un duelo ahí entre Leila y el Zero Hacker, ¿vale? Pero básicamente él ahí aprovechó para avanzar todo lo que pudo y empezar a asegurar cuadrantes. Y yo ya me di cuenta que lo iba a tener bastante complicado porque mis ataques del segundo turno no habían sido muy efectivos. Perdí muchas órdenes intentando matarle cosas que no lo acababa matando, ¿vale? Me trajo también un reacción total por aquí delante, también que me controló mucha zona. La cuestión es que en el último turno pasó una cosa muy curiosa, ¿vale? Yo dije, bueno, voy a intentar, a ver si me sale bien, lanzar un último ataque, ¿vale? Yo tenía, me había quedado con el Core, no en medio de la mesa, pero aquí atrasado. Y dije, aunque ya no tengo cómo llegar ahí con la Quimera, porque mi Quimera se había acabado pegando aquí en medio de la mesa con McMurro y se habían matado el uno al otro, ¿vale? Aunque no tengo cómo llegar ahí con la Quimera, Fiedler también tiene 3 par plus, ¿vale? Entonces, en el último turno, básicamente Fiedler lo que hizo fue empezar a correr por aquí. El pulso flash lo cegó, pero como ella es ingeniera, pues siguió moviendo, se reparó a sí misma, lo volvió a cegar el pulso flash, se volvió a subir aquí arriba, se volvió a reparar a sí misma. Y en la última orden le intentó meter un par de escopetazos a su teniente. Digo, si lo dejo en pérdida de teniente, yo controlo por lo menos las dos zonas centrales y él va a ser muy difícil que consiga llegar a mover tropas suficientes para quitarmelo, ¿vale? Por desgracia, él superó los blindajes, ¿vale? Y yo, al hacer eso, había sacado a Fiedler de la última línea de su línea. Por tanto, yo no estaba controlando sus cuadrantes, ¿vale? Dicho esto, ¿qué pasó? Pasó una cosa muy curiosa. Yo, como sabía que no iba a cerrar y que probablemente él te iba a tener mucha ventaja, me había centrado en hacer todos los clasificados. Yo estaba con cuatro clasificados hechos. Datlasic, no sé si llevaba uno o dos, pero no llevaba muchos, ¿vale? Pongamos que llevaba dos. Y cuando acaba la partida, ¿vale? Yo tenía una Riot Girl aquí y Avicena estaba aquí. Y luego, por aquí, pues tenía alguna otra cosilla... Bueno, tenía la Quimera que se había quedado aquí en algún lado y alguna otra cosilla más, ¿vale? ¿Qué pasa? Él me había traído cosas por aquí. Me había traído el Sunduk Boot y el Reacción Total y demás. Y en el último turno, Datlasic intentó matar, asegurar, digamos, esta zona de aquí con su Reacción Total, ¿vale? Pero al hacerlo, generó órdenes, generó reacciones que permitieron que mis Riot esquivaran y se metieran dentro de la zona, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? De repente, una zona que él tenía capturada, ¿vale? Me dio la posibilidad de meterle 30 puntos ahí, ¿vale? Y de repente, entre los 30 de la Riot y los 20 de la Quimera, yo ya le ganaba en puntos. Viendo la situación, él decide sacar al Reacción Total, enfrentar contra la Riot para ver si la mataba. Y al hacer eso, la Riot la ganaba enfrentada y lo mata. Entonces, de repente, la ventaja que él tenía en puntos muy asegurada, en dos o tres errores, pues acabó quedándose sin esa ventaja, ¿vale? Pero aún y así, teníamos bastante claro que él controlaba su zona y probablemente el centro, ¿vale? ¿Qué pasa? Acaba la partida, vamos a medir, medimos y nos damos cuenta que Avicena, que creíamos que estaba en el medio, en realidad está en la tercera franja. Y Avicena vale 28 puntos y él, en la tercera franja, solo había dejado un Muiyib que valía 25. Entonces, de repente, sin comerlo ni beberlo, yo me quedé con esta franja que no esperaba y que eran bastante puntos, me parece que son tres puntos que valen. Y él solo consiguió la franja de en medio, que era la que ya sabíamos que iba a conseguir igualmente, porque él tenía más puntos metidos ahí. Entonces, realmente para mí no fue pérdida la de en medio, porque yo sabía que la perdía, pero no esperaba ganarle la zona suya. Y entonces, de repente, una partida que parecía completamente a favor de Adlasic, pues a la hora que acabó la partida, por no prestar los dos atención, acabó siendo una victoria a mi favor. No sé si al final dio ocho puntos, creo, ¿vale? Porque la zona de ahí son tres puntos, la de aquí es uno y los cuatro clasificados que yo tenía hechos, pues acabó siendo una victoria por, no sé si ocho a cuatro o una cosa así, ¿vale? Entonces, pues bueno, sorprendentemente, la primera partida fue una victoria bastante holgada, a pesar de lo que esperábamos, ¿vale? Luego, la segunda partida me enfrenté con el primer intercambio, con el primer crossover de Barcelona, que fue contra Guille, contra Urobros, de al sur de la esfera, ¿vale? Os voy a contar muy poco sobre esta partida, porque es que realmente no hubo partida, ¿vale? Guille estaba jugando con Hassassins, también, la misión era, pues, ese enmascaramiento, que es esta que hay que activar consolas en el centro de la mesa y coger civiles, y yo en esta partida, yo aquí sí que me equivoqué, ¿vale? Porque yo aquí probablemente tendría que haber dicho de ir primero y Guille eligió empezar, y en esta partida no hay ningún motivo para ir segundo, ¿vale? ¿Qué pasa? Guille es un jugador que juega con muchos enlaces, y además usa mucho, le gusta el tema de lo del despliegue avanzado, con los personajes estos que te dan despliegue, o sea, si no, despliegue táctico y tal, que te permite desplegar avanzado. Entonces, ¿qué pasa? Aunque la misión tiene zona de exclusión, ¿vale? Él empezó, fijaos que aquí ya veis las miniaturas en su zona de despliegue casi en medio de la mesa, ¿vale? Entonces, él empezó muy avanzado, ¿vale? Entonces, él empezó muy avanzado ya, casi encima mío, con un enlace core muy potente, que salió y básicamente no falló ni una sola enfrentada, ¿vale? O sea, salió en el primer disparo, ya me ganó a una de las riots y la mató directo, ¿vale? O sea, con una sola ráfaga ya me mató a una riot girl. Con dos ráfagas más mató a la otra, ¿vale? O sea, era el plan de cada tirada que él hacía me sacaba un 13 o un 12. Entonces, ¿qué pasa? Yo todo el rato tenía que estar yendo a críticos para ganarle y no estaba sacando a esos críticos, ¿vale? Después de eso ya empezó a activar todas las consolas, descubrió el civil, mató al civil... Básicamente, al final del primer turno, él ya debía tener como 7 puntos de victoria y a mí me había cascado un montón de miniaturas del ejército, ¿vale? Las dos riots, algún otro pulso flash que tenía por ahí, ¿vale? Me había hecho bastante daño. Empieza mi primer turno y cuando empieza mi primer turno, todo lo mal que había ido el primero se acumula con todo lo mal que me va el segundo. Intento con la sanitario curar a Riot Girls, la mato... Yo tenía un misil guiado en el grupo 2, que solo tenía dos órdenes, pero lo tengo ahí por sí y las moscas. Yo había marcado a dos tropas de Eurobros mientras se acercaba a hacer los objetivos. Lo había marcado a un LASIK y me parece que era un MUJI y Spitfire el otro, ¿vale? Los habían marcado los dos. Le disparé a uno a 18, saqué un 20. Le disparé al otro a 18, saqué un 18, que era crítico. Pero Guille me sacó otro crítico en hora en esquiva. O sea, que los dos disparos del lanzamisiones ya no sirvieron de nada. Y habiendo ya, entre muertos y heridos, recogido mis restos del suelo, me descubrí que me quedaban cuatro órdenes en el grupo. Yo era el plan de, con cuatro órdenes no llego ni a la antena para hacer nada, ¿vale? Activé una antenita por aquí en este lado, conseguí matar a un civil, ¿vale? Y el segundo turno de Guille ya me pasó por encima. Acabé activando la antena al medio y con mucho, mucho sufrimiento matar a su civil. Pero vamos, que ya no hubo partida, ¿vale? Ya no sé, no me acuerdo ni si llegamos a jugar el tercer turno porque es que no había competición. Simplemente los dados en su primer turno y mi primer turno habían sido tan decisivos que no había mucho como darle la vuelta al marcador. Es que, de hecho, no recuerdo si le llegué a matar más de 40 puntos. O sea, fue muy, muy, muy descompensada la partida, ¿vale? Aún así conseguí rascar cuatro puntos de victoria, ¿vale? Por lo poco que conseguí hacer, teniendo en cuenta la paliza que me había llevado, ¿vale? Y con eso nos íbamos a la tercera ronda, ¿vale? De la tercera ronda no tengo fotos, ¿vale? Fue la segunda partida en que me tocaba otro jugador de Barcelona. Me tocó contra Juárez, ¿vale? Que también estaba pilotando Bakunin, ¿vale? Que también, yo es que tengo una suerte de la leche. O sea, yo me voy de Barcelona a jugar un torneo con 40 personas y me toca con las cinco personas de Barcelona que he ido yo en el coche, ¿no? La partida de Juárez no llegué a sacar fotos, pero, bueno, era una partida de contramedidas. Me fue bastante bien, ¿vale? Salieron clasificados que podía hacer. Fue una partida interesante porque, claro, yo tenía idea de cómo era la lista de Juárez. Entonces, mi lista para contramedidas era la lista del estigmata. Porque, pues, tengo el estigmata, tengo el ingeniero, tengo unos cuantos hackers, tanto el estigmata como los hackers así, los que llevo para protegerlo, ¿vale? Tengo especialistas buenos ahí, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Yo sabía que Juárez jugaba con Bakunin también y además llevaba Uhahu, ¿vale? Y Uhahu tiene control total como una de daño, ¿vale? Entonces, llevar un tag contra una hacker que te pueda hacer control total con más facilidad aún, no me parecía la mejor de las ideas, ¿vale? Así que opté por elegir mi lista del core de Riot Girls puro, ¿vale? El de Avicenna y Fidler, que también son excelentes especialistas, pero implica que tienen que ir a media mesa a hacer objetivos cuando toca contramedidas, ¿vale? Además, es una misión en la que hay una de estas bestias Coaceta también y dio la casualidad que los dos metimos la bestia Coaceta en el centro de la mesa y eso nos obligó a jugar mucho por los flancos, ¿vale? Entonces, especialmente en el flanco derecho, básicamente se concentró todo nuestro juego ahí, ¿vale? Y yo estaba avanzando con el core de Riot por ahí y él estaba defendiendo con su core de moderadores con Riot, lanzamisiles ahí en ese lado, ¿vale? Pero además, fue buenísimo porque llegó un momento que se montó tal pifostio en la partida que había tantas miniaturas juntas, no era esta mesa, ¿vale? Era otra mesa diferente, pero fue muy curioso porque llegó un momento en que la mesa tenía un edificio muy grande en medio, ¿vale? Visto desde el lado de Juárez, había como un edificio muy grande aquí, ¿vale? ¿Y qué pasa? Todo el mundo estaba pasando por este lado del edificio, ¿vale? Y llegó un momento en que yo tenía aquí la quimera con todos sus Pubnix, más un Morlock, más el core de Avicena con la Riot y de esto. Y luego Juárez tenía un cero aquí, un Morlock justo detrás, todo su core en un edificio aquí y había como 20 miniaturas aquí en un espacio de menos de 20 centímetros que como nadie tenía una escopeta, ¿vale? Pues estábamos todos ahí intentando pasar por el embudo, ¿vale? Y fue bastante curioso, bastante divertido la situación, ¿vale? Además es que fue un descontrol porque, claro, cuando empezó a morir gente, pues claro, tú ibas poniendo tokens de inconsciente aquí, pero claro, había tanta gente que era del plan de ¿Este token de inconsciente de quién es? Ya ni me acuerdo, ¿vale? Y lo que pasó al final es que íbamos bastante equilibrados, ¿vale? Yo hice dos clasificados en el primer turno, Juárez hizo uno, pero estaba casi a punto de hacer el oro, se le escapó por poco. Pero lo que pasó es que en el segundo turno yo había sufrido bajas en el enlace y mi rayo Spitfire acabó entrando un poco por el lateral del flanco de Juárez y matándole un par de moderadores que tenía ahí. Y uno de ellos era el teniente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Juárez empezó su segundo turno en pérdida de teniente, eso para hacer clasificados es muy complicado porque te limita mucho los clasificados que puedes hacer, ¿vale? Y claro, ya le saca mucha ventaja. Yo ya en el segundo turno hice dos clasificados más, él solo llevaba uno, ¿vale? Y en mi tercer turno ya intenté hacer todos los que pude, al final acabé la partida con seis clasificados hechos, ¿vale? Él en el último turno se recuperó, consiguió hacer todos los que le salieron en el último turno, pero claro, yo ya llevaba tanta ventaja que él no podía recuperar. Yo llevaba seis hechos y él solo llevaba uno y le quedaba un turno en el que máximo podía hacer tres, ¿vale? Entonces, aunque los hizo todos, pues al final acabó quedando un 6-4 a mi favor, ¿vale? Al final un turno de pérdida de teniente te pasa factura. Al final, como buenos nómadas, hemos aprendido a vivir con la pérdida de teniente, pero es algo que te lastra, te lastra las partidas, ¿vale? Y esta mesa que estáis viendo aquí, en realidad fue la mesa de la primera partida del domingo, ¿vale? Esta partida fue muy guay, fue contra Franatic, si no recuerdo mal, el Nick, ahora quizá lo estoy liando, déjame que repase. Efectivamente, Franatic, que juega con JSA. JSA, por cierto, Fran que le había ganado en la ronda anterior a Papu, que es uno de los jugadores potentes aquí de Barcelona, ¿de acuerdo? Entonces, una lista que ya viene con el, con, digamos, la reseña de haberle ganado a Papu, pues tenía mucha curiosidad. Yo, él había estado jugando en la mesa a mi lado durante la partida de contramedidas, entonces yo había visto que una de sus listas llevaba uno Yoroi, llevaba motos y un Haris de Karakuri con Nekoyama y tal, y tenía un poco de curiosidad por ver que me iba a jugar a mí, ¿vale? Yo, bueno, por cierto, esta misión iba a ser suministros, ¿vale? La cuarta misión fue suministros, ¿vale? Entonces, a nosotros nos cayó una caja ahí, una caja ahí y una caja ahí, ¿vale? En general, suministros es una misión en la que prefiero cerrar, ¿vale? Que si juegas bien, el que cierra puede tener más ventaja si tienes un ejército que pueda salir al ataque. Pero, como vi el despliegue, ¿vale? Nosotros habíamos decidido que estos edificios iban a ser a la altura infinita, porque si no, veis que, pues la mesa estaba un poco, poco poblada en según qué zonas, y esto de aquí, de hecho, lo hicimos opaco, ¿vale? Entonces, esto era opaco y esto era a la altura infinita, ¿vale? Entonces, con esa situación, elegir despliegue será importante, porque veis que aquí había una torre muy alta y aquí había también una línea de tiro que controlaba todo esto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, bueno, voy a intentar coger las cajas que yo vea más accesibles y las cajas que vea más fáciles de defender le obligo a él a ir a buscar esas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esta de aquí era la caja que para mí era más difícil de defender, porque no tenía líneas de tiro buenas hacia ella, ¿vale? Entonces, mi primer turno fue centrarme en conseguir esta caja, ¿vale? La cogí con un 0 hacker asesino, que luego se vino aquí, de hecho, lo veis aquí escondido, ¿vale? Después de haber cogido la caja, ¿vale? Con un eclipse. ¿Qué pasa? Las otras dos cajas, pues desde ahí yo más o menos veía los accesos con mis Riot, ¿vale? Podéis ver que las varias Riot lanzamisiles controlaban los accesos, ¿vale? Y, ¿qué pasa? Como me sobraron unas pocas órdenes en el turno 1, yo había visto que Fran, una de sus piezas de ataque que me había puesto, ¿vale? Era Samson. Ah, de hecho, por cierto, aquí una jugada importante y yo creo que condicionó mucho la partida, ¿vale? Aquí una fue un error suyo, ¿vale? Esto que veis aquí asomado es un Ruishi, ¿vale? Una de las piezas de ataque principales de JSA, ¿vale? Y, claro, si lo veis aquí en la foto, os podéis imaginar que mi Riot desde aquí, obviamente, también lo veía, ¿vale? Yo creo que él no se esperaba que yo le fuera a disparar un misil directamente a un remoto, pero sí, obviamente, le pegué dos misilazos desde la otra punta de la mesa y el Ruishi rápidamente voló en pedazos, ¿vale? Entonces, claro, eso me dio ya para empezar la tranquilidad de que ya le había quitado un capi medio de la mesa. Ah, por cierto, él falló la tirada de infiltración con Kitsune, ¿vale? Kitsune empezó ahí, de hecho, la veis ahí en el fondo de la foto. Entonces, claro, yo le había quitado una pieza de ataque, otra pieza de ataque, ¿vale? Él llevaba un Haris de motos, ¿vale? El Haris que yo juego normalmente también, que es el de Spitfire, Kuroshi y el hacker asesino. Y entonces, claro, habiéndole quitado esas dos piezas de ataque, la única pieza de ataque que le quedaba era este Samsa, ¿vale? Entonces, al final de haber cogido la caja a mí, me quedaban pocas órdenes, no sé si dos o tres, pero mi Quimera estaba muy adelantada. Entonces dije, creo que si le meto unas cuantas órdenes a la Quimera, aunque la sacrifique, mato al Samsa. Y entonces, al Samsa no lo puede ni curar, además, porque cuando se va directo a muerto, entonces le iba a dejar muy pocas piezas para atacarme. Entonces, me salió bien la jugada, lo eliminé, y entonces, claro, Fran aquí se encontró con un problema, y es que yo tenía una caja, tenía las otras dos cajas muy bien defendidas, y además, sus piezas de ataque, por narices, tenían que enfrentarse o a esta Riot, que veía todo esto, o a esta de aquí, que directamente veía todo lo que no fueran alturas infinitas, ¿vale? Entonces, esto le complicó mucho salir de su despliegue, ¿vale? Claro, él tenía un Harish de motos, que, vale, sí, tiene buena ráfaga, pero es que son muy grandes, ¿vale? Claro, él tenía humo con Yojumbo, pero las Riot tienen visor nivel 1, entonces el humo no le servía. Entonces, se le complicó un poco intentar salir. El primer turno lo intentó, ¿vale? El segundo turno, yo aseguré esta segunda caja, ¿vale? Y me la traje para acá. Me fui con el Harish de moderadores, un moderador paramédico, y me traje a la segunda caja. Entonces, claro, en el segundo turno de Fran, él ya solo podía venir aquí a coger esta tercera caja, o intentar enfrentar a la cantidad de líneas de visión que yo tenía aquí. Y él ahí hizo una de esas jugadas espectaculares, ¿vale? Que demuestran que a veces hay que pensar un poco fuera de la caja, ¿vale? Si él hubiera salido con el Harish de motos, probablemente se hubiera estampado, ¿vale? ¿Y qué hace Fran? Se coge su ninja, su Shinobu Kitsune, que está ahí, y en un turno se cruza toda la mesa, ¿vale? Por ahí, por ahí, por aquí. Aquí es cuando la empiezo a ver, le empiezo a tirar tiradas de descubrir, se vuelve a esconder aquí detrás, se vuelve a camuflar, viene para acá, ¿vale? Y se acaba trabando con Avicena y Fiedler, ¿vale? Que, importante, eran mis dos únicas especialistas, aparte del paramédico, ¿vale? Y las acaba matando los dos, ¿vale? Miento, no, tenía el cero hacker asesino, pero bueno, ya estaban... Los otros dos especialistas ya estaban ocupados con una caja cada uno, ¿vale? Entonces, quiere decir, si yo tenía que volver a salir a coger caja, o cambiaba esta caja de manos, o tenía que ir con ellas dos, ¿vale? Me las mata las dos, antes de que yo consiga pararla, ¿vale? Esto ya le lleva un turno entero, pero es bastante crucial, porque al hacer eso, le quita sexto sentido a las riots, ¿vale? Mis riots dejan de tener sexto sentido, porque ya no tiene un enlace de cinco miembros, ¿vale? Y, ¿qué va a pasar? ¿Vale? En el tercer turno, yo digo, bueno, por lo que pueda pasar, lo mejor que puedo hacer es intentar asegurar otra caja, ¿vale? Dejo a mi moderador con la caja aquí, y la huérfana con visor nivel 2 y el moderador sanitario vuelven a salir para intentar coger esta caja de aquí, ¿vale? Yo aquí me lío a dispararle a varias motos que había por aquí. En aquel momento estaba Yojimbo por aquí, la moto con hacker asesino estaba por aquí también, estaba este pulso flash que no paró de darme por saco toda la partida. Básicamente, no conseguí matarle a ninguno de ellos, ¿vale? Estaba todo el rato en rango malo del fusil multi de la iniciada, pero al final sí que conseguí llevarme la caja. Muy a costa de no hacer nada más, pero me conseguí llevar la caja. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el tercer turno, yo tengo una caja aquí con un moderador, otra caja aquí con la sanitario, y otra caja aquí con el cero hacker asesino, ¿vale? Y aquí es donde él hace la jugada maestra, y es que aparece un ninja hacker asesino aquí que podía haber matado a mi hacker asesino cuando cogió la primera caja y no lo hizo, ¿vale? Lo cual es una jugada... Fijaros lo importante. Claro, él podría haberme hecho un Trinity totalmente gratis en el momento en que yo cogí la caja. ¿Por qué? Porque al coger la caja yo estaba yendo camuflado con el cero. Bueno, solo salí de sigilo en el momento de abrir la caja, y ya no tenía derecho ahora. Él me podía haber hecho un Trinity, pero claro, la cuestión es que si fallaba ese Trinity, o yo lo tanqueaba por lo que fuera, yo luego tenía ráfaga 3 de Trinity y él tenía ráfaga 1. Y él ahí lo jugó muy bien, porque se resistió a arriesgarse a esa jugada para reservarse a ese ninja para el final de la partida. Y ese ninja, ¿vale? En el último turno sale, se viene por toda esta zona de aquí. Claro, ¿qué pasa? Las riots, como ya no tienen sexto sentido, no tienen derecho a esquivar, ¿vale? Entonces no se pueden ir reposicionando para ver por dónde se mueve el ninja, ¿vale? Además que está camuflado, obviamente, pero digo cuando se revele. Se revela aquí detrás, mata a mi cero hacker asesino con un Trinity, ahora sí en turno activo, cuando él tiene ventaja, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? No puede seguir acercándose, porque aquí están los otros moderadores, se tiene que volver a camuflar, ¿vale? Y a venir por aquí mi huérfana con visor desesperada, tirando tiradas de descubrir que no consigue acertar, al final el ninja se acaba trabando con mi moderadora y la mata en cuerpo a cuerpo. En el momento que la mata cuerpo a cuerpo, todo el mundo que le consigue disparar lo dispara y lo acaba matando, ¿vale? Por suerte para mí, pasa eso y él no consigue coger la caja, ¿vale? Pero es importante, ¿por qué? Porque él ya tenía un clasificado, ¿vale? Yo no había conseguido hacer ninguno. Entonces, si por lo que fuera ese ninja sobrevivía y cogía la caja, él ganaba la partida, ¿vale? Una caja cada uno, él tenía un clasificado, él ganaba la partida. Por suerte para mí, el ninja muere, ¿vale? Y él no tiene ninguna caja, solo tiene un punto del clasificado y yo tengo los dos puntos de la caja más los dos puntos de tener más. Y acabo ganando por 4-1 con los huevillos por corbata, ¿vale? Esta partida realmente estuvo muy ajustada, ¿vale? Fue una jugada muy, muy buena de franática ahí y realmente fue dificililla. Además, fue una jugada muy buena porque además se aprovechó de la debilidad de Bakunin, ¿de acuerdo? Uno de los problemas que tiene Bakunin es que su línea de frente avanza mucho, ¿vale? Esto que veis aquí son todo Morlocks, Quimeras y demás y por aquí esta Quimera ya estaba casi allí. Entonces, ¿qué pasa? Todos sus infiltradores, cuando empezaron a moverse, a la que hicieron una o dos órdenes, uno o dos movimientos, ya habían atravesado mi línea de Morlocks y toda esta gente ya no podía orar, ya no podía esquivar, ya no podía hacer nada porque no estaban viendo el marcador de camuflaje, estaba a su espalda, ¿vale? Entonces, lo hizo muy bien. Yo tenía muchas más minis que él, pero él lo cruzó y me atizó justo donde más me dolía, que era, ¿vale? Esta gente ya no está, ya no tiene derecho ahora ninguno de ellos porque están todos adelantados y tú aquí tienes solo dos miniaturas que se han quedado atrás, ahí voy a ir a darte con el cuchillo, ¿vale? Y lo hizo muy muy bien y es realmente, si el ninja hubiera sobrevivido ahí por lo que fuera a los disparos o él hubiera tenido más órdenes, que también la verdad es que como le había cascado mucho el pool de órdenes, iba muy justito, si hubiera tenido más órdenes, muy probablemente me hubiera girado la partida. Porque ya no era ni por coger la caja, era que si el ninja se volvía a activar podía disparar al moderador porque lo tenía en línea de tiro también y si lo mataba yo ya no tenía ninguna caja y él tampoco, pero él por lo menos tenía un clasificado, ¿vale? Entonces, él tenía muchas maneras de ganar ahí al final de su tercer turno, lo que pasa es que se quedó cortito de órdenes, ¿vale? Pero la jugada fue muy muy buena. Pues dicho esto, yo ahora mismo estaba con tres victorias, una derrota, ¿vale? Y me iba a la última ronda, ¿vale? Aquí pasó una cosa, bueno, de hecho pasó. Ya visteis que al final de la primera ronda me tocó con Orobros, luego me tocó con Juárez, que los dos son de Barcelona, y de hecho esta que yo jugué con Franatic, ya por cómo miramos cómo estaba el OTM, tenía muchos números de que me hubiera tocado jugar con Marina, ¿vale? Y cuando sale la última ronda me toca con Sir21. Dice, hostia macho, de las cinco rondas del torneo, más de la mitad contra los jugadores de Barcelona, ¿vale? Entonces hablamos con la organización, le dijimos, mira, ni Sir21 ni yo estamos optando a podio, ya, porque Sir21 había perdido contra Axel, ¿vale? En la semifinal, digamos, entonces él ya no tenía opciones a llevarse el torneo, ni yo tampoco, porque yo había perdido la derrota con Orobros, había sido además un tractor, ¿vale? Entonces dijo, bueno, si es posible intentar cambiarnos el pairing y ponernos con alguien que no sea de Barcelona, ¿no? Para que no juguemos con los mismos de siempre, ¿vale? Entonces al final nos hicieron el cambio de pairing, ¿vale? Y yo jugué con CC, o Sisi, ¿vale? No sé cómo le gusta que lo digan, ¿vale? La última partida que fue una partida de borrado de memoria. Ya sabéis que es esa misión que a mí me encanta porque siempre me va como el ojete, ¿vale? Pero, bueno, esta vez me conseguí apañar bastante bien, ¿vale? Dentro de lo que cabe, ¿vale? Sabéis que mi lista de estigmata la llevaba específicamente para esta misión, ¿por qué? Porque al estigmata lo haces Uber Hacker, le estás dando órdenes extra, y luego además normalmente lleva a la hacker a rastras. Entonces si el estigmata no peta las cosas con su habilidad de Uber Hacker, pues la ingeniera puede meter las cargas en las consolas, y bueno, pues por unas o por otras lo acabas destruyendo, haciendo bien, ¿vale? Entonces, esta fue muy interesante esta partida, porque básicamente, borrado de memoria para los que no la conocéis, hay dos consolas aquí en medio, ¿vale? Que una vez que las activas te dicen cuál de los servidores que hay en la mesa contraria tienes que destruir, ¿vale? Cuando hicimos los espliegues ya pasó que muchos servidores quedaron en lo alto de edificios, ¿vale? Aquí hay uno que está en lo alto de edificios, este está en suelo, y aquí hay otro que también está en lo alto de un edificio, ¿vale? En mi lado, este está en un edificio y hay dos abajo, ¿vale? Y, ¿qué pasa? Aquí la elección de lado fue bastante importante, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Yo básicamente tenía miedo de que él llevara Lemuet, ¿vale? Porque él estaba jugando drusos. Y aquí, en este lado de la mesa, si te ponías aquí con Lemuet, podías controlar un megapasillo enorme y también esta zona de aquí, ¿vale? Y incluso hacer una línea con los servidores. Entonces dije, bueno, te doy el otro lado, tú desplígate ahí, ¿vale? Y no sé si fue, cómo fue la cosa, creo que él al final me hizo ir primero, ¿vale? No sé, ahora no recuerdo si, cómo fue la cosa. No, al revés, miento. Yo elegí ir primero y él me dio, y él me, él pudo elegir los despliegues. Porque realmente, cuando yo miro los despliegues, lo pensé. Dije, vale, si te despliegas aquí, tendrás una buena posición de tiro, ¿vale? Pero tus objetivos están en el suelo, ¿vale? Entonces son más fáciles de llegar. Mientras que si te despliegas allí, la posición de tiro es peor, pero los objetivos están en alto, serán más difícil de llegar a ellos, ¿vale? Entonces, él eligió quedarse con ese lado, ¿vale? Eligió quedarse con ese lado porque creyó que, bueno, que era más fácil de defender, ¿vale? Entonces, la cosa es que mi plan para la partida fue el siguiente. Yo me di cuenta que aquí hay un carril muy grande entre estos dos edificios donde se podía discutir un tiroteo bastante importante. En estos tiroteos largos, las Riot Girls acostumbran a tener la ventaja de que son bastante resistentes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si os fijáis, en este canal, en esta línea de tiro importante, se encontraba esta consola. ¿Vale? Y borrada de memoria tiene una cosa importante que otras misiones no tienen. Y es que cuando un jugador activa una consola, el otro, por narices, tiene que coger la otra. Entonces, ¿qué hice yo? Muy listo yo. Dije, esta consola de aquí, él la tiene muy difícil de defender. Porque había una torre aquí muy alta. Su mayor tirador que estaba aquí detrás, que era un francotirador brawler, no tenía línea de tiro aquí abajo. Entonces, él sí que tenía algunos oradores aquí. Tenía una reacción total y demás. Pero eran oradores que fácilmente yo podía tirar un humo y ignorarlos. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué hice? Vine, activé esta consola para obligarle a él venir a esta. ¿Vale? ¿Qué pasa? Esta de aquí yo la tenía controlada. Con esta Riot Girl tenía la otra Riot Girl aquí, que también tenía línea de tiro para allá. Y entonces, él se tenía que, sí o sí, tenía que pegarse con mi core para acceder a la consola. ¿Vale? Entonces, muchas veces lo que pasa cuando juegas contra cores potentes es que dices, vale, si el otro me lleva un core muy potente, lo ignoro, me centro en hacer la misión. ¿Vale? Y entonces no me tengo que preocupar por el core. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Yo al hacer eso le obligué a tener que enfrentarse a mi core. No tenía cómo activar esta consola sin haberme matado por lo menos a los dos Riot Girls, que ya es muy difícil para según qué ejércitos. ¿Vale? Entonces, claro, yo, como no podía petar objetivos en el primer turno, pues hice eso, me replegué y me quedé a la defensiva. ¿Vale? La consola que me salió a mí para petar fue esta de aquí. ¿Vale? Que estaba en lo alto de ese edificio. ¿Qué pasa? CC tenía un Harish en este lado de aquí, que además era el Harish que a mí me preocupaba. Porque tenía un Druso con lanzagranadas. Además, tenía a Wolfgang, ¿vale? Que yo no sé por qué, yo no asociaba que se podía llevar en Drusos, pero me sorprendió. Me parece una muy buena opción para Drusos. Y tenía a Valeria, ¿vale? Importante, ¿por qué? Porque Valeria podía poner en jaque en determinado momento a el Stigmata. ¿Vale? Por él la posibilidad de ver si conseguía matar a Valeria, pero no tenía órdenes, ¿vale? Entonces dije, bueno, pues mi segundo turno va a ser intentar ir a matar a Valeria para despejarla de ella libre, para que el Stigmata pueda ir a hacer la misión. ¿Vale? ¿Qué pasa? No me hizo falta. ¿Vale? Llega el turno de CC. CC decide que su mejor opción, ¿vale? Es avanzar con el Haris, ¿vale? Él decide aquí sacrificar un Hunzakut para activar la antena después de haber intentado, por activa y por pasiva, matarme a la Riot con su francotirador, ¿vale? Yo acabé escondiendo la Riot, ¿vale? La del pasillo largo la acabé escondiendo, pero ¿qué pasa? Como aún esta de aquí seguía viendo el objetivo y el francotirador suyo no tenía línea de tiro, pues tenía que tirarme algo para intentar activar la consola o matar a la Riot, ¿vale? Él decide sacrificar un Hunzakut. Por suerte para él, el Hunzakut tiene éxito a la primera y activa la consola, ¿vale? Y le sale que la consola que él tiene que destruir, el servidor que él tiene que destruir, es este de aquí. Que justamente es el que está rodeado por las Riot, ¿vale? Entonces, él ya viendo con la situación, dice, bueno, pues voy a meter toda la carne en asador y avanza con ese Haris, ¿vale? De Wolfgang, Valeria y el Druso, ¿vale? Me mata cosillas, por ahí, ¿vale? Yo tenía un 0 con minas EM por ahí que me lo mató, pero le dejé una mina EM ahí para que se entretuviera mientras no venía, ¿vale? Alguna otra cosilla por ahí adelantada yo tenía, le disparó un poco aquí a los Pubnix de la Quimera, pero no los acabó de matar, ¿vale? Y luego en un momento dado decide, bueno, me quedan tres órdenes, ¿vale? Voy con Valeria, entonces se sacrifica a Valeria, ¿vale? Decide salir por aquí con Valeria y hacerle el programa de hackeo al servidor, ¿vale? Por suerte para mí, de las dos tiradas de blindaje, supera solo una, ¿vale? Hace una herida, ¿vale? Entonces el servidor no llega a petar, ¿vale? Pero Valeria se come el misil de la Riot y el lanzacuete del estigmata y acaba muriendo, ¿vale? Entonces él ha conseguido dañar el servidor, pero no lo ha conseguido destruir del todo, ¿vale? Y eso le obliga, a partir del siguiente turno, a tener que venir con alguna tropa de cuerpo a cuerpo, porque ya no tiene hackees, ¿vale? Con esto nos vamos a mi segundo turno y ahora yo ya sí que tengo posibilidad de irme para allá, cruzar hacia allá, ¿vale? ¿Qué pasa? Él me ha vuelto a curar al reacción total y sigue teniendo ese francotirador con visor nivel 2 ahí, ¿vale? Entonces, básicamente, mi segundo turno es montar una pantalla de humo grande aquí, ¿vale? Meto un humo eclipse para tapar al francotirador y meto un humo normal para tapar al reacción total. Con mis Riot Girls acabo matando al reacción total, ¿vale? Y simplemente al del visor nivel 2 lo ignoro mientras puedo, ¿vale? Mi segundo turno, básicamente, es avanzar, cruzar con el estigmata para este lado de la mesa, ¿vale? Como aquí la amenaza que iba a tener aquí, que era el Haris, ya no estaba, porque él lo había avanzado todo. Claro, al morir Valeria, su Haris se había desarmado. Entonces, claro, estaba aquí Wolf, que mejoraba con un dado, estaba luego el Brawler, que mejoraba con un dado, pues el estigmata pasó haciendo estragos, ¿no? Pues simplemente era mover tres cohetes, mover tres cohetes y así, hasta que llegó aquí y destruyó el servidor, ¿vale? Y no hay más, ¿vale? Una vez con el servidor destruido, me quedaban solo un par de órdenes, que yo ya dejé el estigmata y la ingeniera por aquí. Pero claro, a él le quedaban muy pocas opciones ya para venir a hacerle algo. Durante el segundo turno, una cosa que había pasado también, es que él había revelado a Saito Togan, por aquí, en un momento dado, ¿vale? No recuerdo para qué lo quiso revelar. Ah, lo reveló para tirar humo, en algún momento, ¿vale? Y mi estigmata lo había matado mientras se iba para allá, ¿vale? Antes de irse con su orden de sentido táctico, le había pegado a un impacto y se había quedado aquí, ¿vale? Entonces, bueno, CC en aquel momento dice, bueno, mi única opción de petar el pack es que el Brawler sanitario le meta un mediquita a Saito, lo cure y se camufle e intente llegar ahí y petar el servidor, ¿vale? ¿Qué pasa? Al hacer esto, él levanta a su enlace, ¿vale? Entonces, él trae a su enlace, trae al francotirador, trae al médico y no sé quién había aquí abajo también, creo que estaba un teniente que estaba por ahí, se quedaba cuerpo tirra ahí detrás, ¿vale? Cura a Saito y Saito empieza a avanzar, empieza a avanzar, empieza a avanzar, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Cuando se encuentra con las quimeras y los Morlocks, lo meten en el fuego cruzado entre la Riot Gale, las quimeras y los Morlocks, lo revelan y Saito acaba muriendo antes de conseguir llegar al servidor, ¿vale? Le lo tenía que intentar, pero no le salió, ¿vale? Con esto, CD ya acababa su segundo turno, ¿vale? Y el golpe de gracia fue la ironía de los misiles guiados. Mucha gente dice, ah, no, es que los misiles guiados y tal, pues probablemente mi lanzamisiles guiados hizo aquí la mejor jugada de toda la partida, de todo el torneo, que fue matar a tres tropas con un solo misil, pero sin guiar, ¿vale? ¿Por qué? Como os decía antes, CC había levantado aquí su francotirador y su médico y aquí al lado estaba cuerpo a tierra el teniente. Fijaros que mi lanzamisiles guiado estaba aquí cuerpo a tierra. Pues al inicio de mi turno mi lanzamisiles guiado se levantó, le disparó al médico, el francotirador suyo estaba justo alineado con el médico, por tanto no veía al lanzamisiles guiado. Entonces al médico desde esa distancia, aunque disparara, lo tenía muy difícil. Le conseguí impactar con un 5, él falló las esquivas y se fueron los tres al hoyo de golpe, ¿vale? Pues ya, básicamente ya no había partida, ¿vale? Perdía de teniente, ya no tenía oradores, tal, yo tenía mi tac aquí, ¿vale? Y básicamente mi resto del turno fue mover el tac y acabar de destruir los servidores que quedaban, ¿vale? Y ya con eso acabó la partida. Esta fue la victoria más holgada del torneo en número de puntos, ¿vale? Acabó siendo 10 a 1 porque él había hecho su clasificado, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero bueno, aún ya sí fue una partida curiosa e interesante, ¿vale? Hubo momentos muy interesantes aquí en el medio de la mesa con la gestión de los humos y de los cuerpo a cuerpo y demás. Y estuvo bastante bien, ¿vale? Pues muy bien, ese básicamente es el resumen de las partidas, ¿vale? Al final, pues el resultado no me fue tan mal, ¿vale? No sé si habéis curioseado las clasificaciones. Al final acabé quedando quinto, ¿vale? Con 19 puntos. Los primeros acabaron con entre 20 y luego Axel, que me parece que fue el único jugador que ganó todas las partidas del torneo. Bueno, y desde aquí, mis felicitaciones porque lo hizo con SSA, ¿vale? Ay, perdón, con SSO, ¿vale? Que es un ejército que durante los últimos años, especialmente desde la sanidad de SN4, se le tiene muy infravalorado. Pero creo que tiene cosas muy interesantes, puede hacer cosas muy interesantes. Y Axel realmente lo está demostrando ahí, pues llevándose ese satélite con las tropas de operaciones, ¿vale? Entonces, desde aquí, mis felicitaciones. Y no solo a Axel, sino, bueno, a todos los que vinieron, ¿vale? Hubo jugadores con resultados muy altos, con ejércitos que no se ven mucho, ¿vale? Tenemos a Careganto y Dieldien, que los dos llevaban compañía blanca y que cogieron muy buenos resultados, con un octavo y un noveno puesto respectivamente, ¿vale? Por cierto, me encantó conocer a Dieldien en persona, que es uno de los habituales de aquí del canal y que hablábamos mucho siempre por Telegram y tal, pero nunca habíamos coincidido en persona, ¿vale? Bueno, obviamente, como decíamos, CC, que estaba con Drusos, que es un ejército también, pues que tiene unas serias, unos serios déficits. Y Franatic también, que estaba con JSA, Auturión, resultados muy buenos también, ¿vale? Como comentario a destacar, ¿vale? Ya lo dijimos en su momento en el Interplanetario, pero yo sigo diciéndolo. Pellegrin, Marc, que está pilotando franceses, Merovingia, desde hace una buena temporada y con resultados muy buenos en la mayoría de torneos a los que está yendo, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, ahora porque en este satélite tuvo algunas derrotas, pero hasta hace poco estaba bastante alto en el ranking nacional jugando solo Merovingios, jugando solo franceses, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que, de la misma manera que hay ciertos jugadores que son referencia, como por ejemplo, Sir 21 a la hora de jugar SSA, o Harlock a la hora de jugar Usa Ariadna, yo creo que si os gusta Ariadna, es un jugador que tenéis que tener en cuenta a la hora de comentar listas de Merovingia y demás, porque sabe lo que se hace con su ejército, ¿vale? Marina, una vez más, pilotando sus Spiral Corps también por ahí. Había unos cuantos Tojá en este torneo, había un par de Spiral Corps, algún Tojá, Usagi, aquí también lo teníamos con Tojá. Entonces, bueno, muy buena variedad de ejércitos, ¿vale? Realmente fue bastante variado. Se vio poco pano, ¿vale? Se ve muy poco pano, para sorpresa de nadie, ¿no? Pero teníamos un varuna y creo que poca cosa más, ¿eh? Dos varunas, dos varunas, y luego chinos, pues otra que tal, otra que tal, ¿vale? De hecho, no tuvimos ninguno, ¿no? Por lo que estoy viendo por aquí. De hecho, nos pasaron desde la parte de la organización, ¿vale? Rafa, muchísimas gracias a todos los que estáis trabajando y, bueno, la organización de Ice Wars, que nos pasaron informaciones sobre la distribución de jugadores del torneo. Fijaros, lo que más se jugó fue ejército combinado, pero como habéis visto, la clasificación quedaron bastante repartidos. Unos cuantos osos, ¿vale? Mucho Operations, que fue la sorpresa sin duda del torneo, ¿vale? Y luego el siguiente fue Bakunin, ¿vale? Por orden de jugadores. Pero si os fijáis, lo que aumentábamos, un solo jugador, miento, perdón, un solo ejército panoco con órdenes militares y aparte... Yo lo siento, ¿eh? Pero es que a mí órdenes militares ya sé que es un ejército panoceánico, pero tengo la sensación de que no juega como el resto de panoceani, ¿vale? Entonces, bueno, teníamos un órdenes militares y dos de varuna, que sigue siendo poca representación, pero es que lo duro es que no hay ni un solo jugador de Yu Jing, ¿eh? Pero ni uno solo. Los jugadores que, digamos, podrían haber elegido Yu Jing optaron por Compañía Blanca. Se vieron bastantes Wielangs en mesa, pero fue más por la Compañía Blanca que no por Yu Jing. Pero no tuvimos ningún Invencible, ningún Servicio Imperial, ningún Yu Jing genérico siquiera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde están esos jugadores de Yu Jing que no aparecen? Y me sorprende, porque considero que Yu Jing ahora está en un estado de forma fenomenal después de la llegada de White Banner. Tiene piezas muy buenas ahora. Tienes Dao Face, tienes los Longya, tienes muchos camuflados de media mesa, los Wielangs y demás. No sé si es que las misiones del torneo quizá para ellos no eran muy adecuadas, pero se les echó en falta, ¿vale? Pero, bueno, en general hubo bastante un poco de todo, ¿vale? Con respecto a resultados, pues, bueno, relación puntos y objetivos. Ahí Bakunin, por lo que veis, se llevó bastantes puntos de objetivo, ¿vale? Puntos de torneo, Osoflot fue de lo que más se llevó, ¿vale? Entonces vemos que los Ariadnos recabó dando muchas victorias ahí, ¿vale? Y la duda iba a estar en cómo iba a ir SSO, ¿vale? Con el tirón de Axel, ¿vale? Entonces, bueno, a pesar de que Axel sí que es cierto que quedó muy alto, los otros jugadores de SSO, pues, bueno, estaban dentro de la media, ¿no? Quedaron bastante repartidos por la clasificación, ¿vale? Tenemos aquí a Kagehito Kiri, que quedó el 27, ¿vale? Luego teníamos ya un poco más alto a Shellow, ¿vale? Y luego ya en las posiciones más superiores teníamos a Axel, ¿vale? Ah, y aquí me había dejado a Torcrum, ¿vale? Pero, que bueno, estaban bastante repartidos por la clasificación. No es un fenómeno interplanetario de que todos los que jugaban Falange estaban arriba, ¿vale? Así que bien, bueno, el tipo de torneo que nos gusta ver. Con una buena distribución de jugadores, con una buena distribución de resultados y que nos recuerda, pues, que el meta, pues, está siempre cambiante. Que en cada lugar, en función de los torneos y en función de los jugadores, pues, se van viendo cosas diferentes y que se agradecen, ¿de acuerdo? Mantener el juego fresco y siempre diferente, ¿vale? Pues nada, una vez más, por última vez, muchísimas gracias a la organización. Realmente yo me lo pasé genial. Me sentí súper acogido en Dice Wars, ¿vale? Hubo problemas, como siempre, con el OTM. Nos cansaremos de decir que ya toca una seria revisión del OTM, porque siempre pasan cosas en los torneos grandes. Pero, dicho esto, fue una jornada fantástica. No solo el torneo en sí, sino luego los terceros tiempos, disfrutando de la cerveza y de la sidra, ahí, con los compañeros de la comunidad de Infinity. Y, bueno, comentando las jugadas, disfrutando. Por cierto, aprovecho para comentar mis felicitaciones a los que realizaron los premios del torneo. Nos regalaron unas cartas preciosas. De hecho, dejadme a ver si las consigo aquí coger rápido. Porque probablemente es uno de los premios de satélite más guays que me han dado en todo lo que llevo jugando a Infinity. Básicamente, uno de los jugadores, ¿vale? Y ahora, quizá me voy a equivocar con su nick. Ahora no, no recuerdo si era... Ay, es que lo voy a decir mal y no sé, y me voy a equivocar. Entonces, si lo sabéis, por favor, ponedlo aquí en los comentarios, porque se merece todo reconocimiento. De hecho, creo que aquí en las cartas no lo pone y es una pena, porque debería ponerlo para que se le hiciera justicia. ¿Vale? Básicamente, nos dieron un set de cartas, ¿vale? Hay impresas, pues, un papel de bastante correcta calidad, ¿vale? Que tenían los stats de las criaturas QAZ, ¿vale? De los civiles y demás. Y con unas ilustraciones súper chulas, ¿vale? Hechas por ellos, ¿vale? Veis aquí, por ejemplo, los stats de la torreta, ¿vale? Pues con el dibujo de la torreta, con un holograma aquí, con cara de malota disparando a la gente. Y luego los mejores, para mí, son los de los civiles, ¿vale? Tenemos el de la civil de la Dragon Lady, ¿vale? Tenemos esta versión, que es la versión civil normal, en la que se la ve aquí en un medio de un infierno de fuego, con toda la cara de felicidad del mundo, ¿vale? De plan de, I'm fine, ¿vale? Como el meme aquel del perro en la sala en llamas, ¿vale? Y luego su versión hostil, que es armada hasta los dientes, en medio del fuego cruzado, ¿no? Tirando granadas a la peña, ¿vale? Y con sus atributos de civil hostil, ¿vale? Y, hostia, me pareció una idea genial, genial. El hecho de que sean cartas, además, es que, claro, te lo añades a tu mazo clasificado, y te lo llevas a cualquier torneo, te va a servir esto, ¿vale? Hasta que no cambien los objetivos de ITS, vas a poder utilizar esto, y quedará súper guay, tú vas a tener como referencia ahí. Yo soy de los que siempre se olvida de los stats, especialmente de los civiles, ¿vale? Entonces, para mí, un regalazo súper práctico, súper original, y que realmente son aquellos que dices, hostia, es exclusivo. Si no estuviste ahí, probablemente no lo vas a tener, ¿no? Entonces, desde aquí, solo queda decir una vez más, me cansaré de decirlo, gracias a todos, espero que sea el primero de muchos torneos en Castellón de gran tamaño, de gran calibre, y estaré encantado de repetir el año que viene, además que nos queda bastante cerquita, y disfrutar una vez más, pues, de la compañía de los chicos de Dice Wars y de toda la organización de eventos en Castellón, ¿vale? Y de su comunidad. Dicho esto, ahora sí que lo dejo. Si estuvisteis ahí, os invito a que dejéis aquí en los comentarios vuestras experiencias, qué tal os fue, qué tal os lo pasasteis, compartirlo aquí con la comunidad, y por hoy lo dejamos, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto.